¿Es usted ilustrador? Sí. Está lleno de barro. Me ha atacado un toro de tonelada y media. ¡Oh! Le ofrezco un puesto permanente en la plantilla. ¿Usted captura algo del gato? Tal vez porque también es un marginado. Lo hago para mantener a mis cinco hermanas hambrientas y que tengo en casa. Y hemos contratado a una institutriz. La señorita Richardson ha tenido un efecto muy positivo en esta familia. ¿Estaba pintando algo? ¿Le hace gracia algo, señor Wayne? Nada, no. ¡Un especial del Will Will! ¡Mirad, ahí está! ¿Qué se cuece en esa curiosa cabecita tuya? Señor Wayne, me han llamado porque a su hermana le preocupa su salud. ¿Cómo ha conseguido evocar imágenes de tal deleite en una etapa tan sombría? Recuerda que por difícil que sea todo, el mundo está lleno de belleza. Y de ti depende capturar la luz. No. No. Gracias por ver el video.